Nadie me preguntó si yo quería, nadie me preguntó si era mejor. A nadie le importó lo que yo creía, todo lo que había dado mi corazón. Un trece de diciembre de madrugada, me puse mi viejo casco y el overol. Me fui en la bicicleta por las picadas, al turno de las catorce a las veintidós. Le saqué unos médanos y yuyos viejos, me arremangé y dispuse la operación. Volví a poner el cartel en el yacimiento, orgullo de un ypeciano que un día vio. Oh, cómo se llevaban todos sin remordimiento, cómo nos dejaban a la buena de Dios. Me buscan por insanía, con cargo de usurpación. Ya sé, todo está vendido y a quién se le preguntó. Seguro que un ypeciano hubiera dicho que no. Seguro que un ypeciano hubiera dicho que no. Seguro que un ypeciano hubiera dicho que no. Seguro que un ypeciano hubiera dicho que no.